Comenzamos con Convays, esta empresa que tiene muy pocos años, muy poco tiempo diría yo, en la bolsa del mayor, pero que está teniendo un volumen impresionante, de hecho es de las empresas de criptomonedas en la que más volumen tiene en los últimos seis meses. Bueno, la idea de esta empresa es crear un sistema más justo, accesible, eficiente y transparente posible gracias a la cripto. Esto empezó en el 2012, con la idea radical que cualquier persona de cualquier lugar debería poder enviar o recibir Bitcoin de una manera sencilla y segura. Tiene una plataforma, a ver si la tengo aquí, donde se puede comprar y vender criptomonedas, se puede tener interés por la criptomoneda, se puede tener diferentes clientes, o sea, actuar como corporación de criptomonedas, tener recompensas de criptomonedas o de apuestas sobre esto. NFT, que son como avatares, que se pueden comprar y vender y todo eso, de hecho hay avatares para fanclub y todo eso. Bueno, billeteras, tarjeta de crédito que tiene que ver con cripto, préstamos, etcétera, etcétera. Una cosa antes de entrar a los números, vemos primero la evolución de la criptomoneda. En el 2010 una cripto valía 10 centavos. La empresa empezó en el 2012 más o menos a operar con 12 dólares y entre el 2016, que no llegaba a 500 dólares, llegó a 70 mil dólares. Hoy día se está aplanando toda esta curva, llegando a entre 18 y 20 mil dólares cada Bitcoin. Bueno, lo que quiero decir es que tiene todavía un andar vertiginoso en lo que es el bien que utiliza esta empresa. En cuanto a la cotización, la cotización está hoy día, desde que empezó a cotizar el 14 de abril del 2021, con referencia a 100, con la inversión de 100, si usted invertía 100 dólares, hoy obtendría, o sea, valería 84 dólares, es decir, valdría 16 dólares. Vamos a los números de esta empresa que está a subvalorado. El ejercicio 2022, que es el número 2 que se presentó ante la SEC, arrojó un déficit de 2.625 millones, en el 2021 lo superaba entre 3.624,1 millones, principalmente por menor volumen y obviamente el precio de las cripto que bajaron. En esto vemos en la página 107, la suma de saldo, donde lo que es por ganancia, por ingreso, sale una baja importante y el ingreso es mucho menor a lo que es a los gastos generales. Los puntos de tratamiento, el CEO de la empresa, este Brian Astro, que es bastante insistente, no insistente, sino diligente, para decirlo, porque sabe detallar muy buena conferencia con yo, detallando los diferentes argumentos y a dónde apunta el callgeist, que es, sobre todas las cosas, no estafar al cliente, sino retenerlo al cliente, por eso el tipo tiene varias charlas periódicas con la SEC, para que se regularice en una vez por todas el mundo cripto, por lo que pasó por los 3 eventos que tuvimos en 2001. Bueno, tiene tres pilares, el primero es generar un EBITDA positivo, el EBITDA hoy es negativo, es decir, los gastos operativos más depreciaciones, impulsando a la reducción de la plantilla en los gastos, de hecho, contrató demasiada plantilla en el 2021, de lo cual tuvo que volver a echar a mediados del 2022 y lo está, y tiene que, y está despidiendo ahora en enero, a partir de enero de este año, en el 2023. Bueno, promover un mayor número de suscriptores, sumando funcionalidades y aplicaciones, mientras que funcione, y se reúne rentable, sino requiera un trabajo extra de volver a tomar gente ciegamente, como están haciendo muchas empresas electrónicas, como hizo Facebook o Meta, y como hizo Nubután. Segundo, estar al frente de regular las cripto ante la SEC, como dije, tiene reuniones periódicas con la SEC, en donde, bueno, aporta ideas y está en una comisión para este fin. Tercero, es el ciclo de las cripto, donde el precio es 80% menos del 2020, pero que hay un mayor interés por la gente, por ahí no se han duplicado los desarrollados. Esto lo tuve, no voy a tener la transcripción, acá muestra los pilares de reducir el OPEX, es decir, de los gastos superativos, y por todo lo que mencioné anteriormente. Tenemos algo más para decir acá, no hablan del OPEX NFT, hablan de, no hay mucho más, de la WEB 3, o sea, lo que es los avatales y todo eso. Bueno, los ingresos acumulados en operaciones continuadas es de 3.194 millones, un 52% interagual de baja, el 84% de los ingresos vienen de Estados Unidos, el margen de BICDA, sobreventas negativos, el año pasado fue de 52,2% positivo. Le damos con la reseña, perdón, pero no veía. Ya estamos, ya estamos. Bien, bueno, estos son los eventos que dije anteriormente, acá alrededor de fines de abril, Luna dejó de existir, fue una estafa para los inversores, o se quedaron en la nada. Acá, voy a ver, Celsius entre AC también volvió a dejar de existir, por eso la caída, y ahora la, bueno, la caída del grú, de la finanza de FTX, o FTX, STDs, fue en noviembre, al principio del noviembre del 2022, lo cual implicó otra caída del precio de las criptas, de BICDA. En cuanto a lo que es el... el EBICDA, si lo tenéis por acá, tenemos una EBICDA, lo tenéis que buscar, perdón, ahí está, soleado de 23,000, perfecto. Tenemos una EBICDA de 371,4 millones negativos, venimos bajando durante todo el año, o sea, muy parejo con los gastos, contra 4,1... 4.090 millones positivos en euros, no hay mucho más para decirlo. Bueno, los segmentos de las transacciones de consumo, es decir, lo normal, la compra y venta de cripto, a través de la retail, 70% del total, bajo un 65,5%, principalmente por menor volumen, en clientes individuales, y en descenso del precio promedio. El ingreso por intereses, es decir, por dejar a plazo cualquier criptomoneda, venta más de 12 veces que el periodo anterior, principalmente por mayor rendimiento de la tasa de interés, y además por la acaparación, y por la... bueno, en realidad por el hecho de tener un rol más conservador de la gente, y invertir en un SDS, que vendría a ser la moneda cripto del dólar. Y después recompensa por blockchain, por diferentes apuestas y todo eso, a través de... vendría a ser opciones, pero no hay opciones, sino de cuánto va a estar, o dar pronósticos a través de la aplicación que dice, bueno, vendría a ser como un Forex, pero de criptomoneda. Sube un 23,5%, bueno, es una especie... a la gente le gusta jugar a la puesta, a la stake. Bueno, en esto desarrollamos... ...segmentos... tenemos los consumos, aca que baja alrededor del... casi el 60%, o sea, el consumidor como el institucional, pero sube la recompensa del blockchain, baja la... bueno, la custodia, que de hecho, lo que es custodia, tanto activos como pasivos, bajaron, pero sube el interés, un montón, 12 veces dijimos, y otros máximos. Los usuarios bonificados son 110 millones, suben, siguen subiendo, a pesar de la baja del valor de la criptomoneda, un 23,6% anual. Los usuarios recurrentes mensuales, es decir, los usuarios que aquellos entraron, o transaccionaron, por lo menos, dos veces, o una vez por mes, son 8,3 millones, un descenso de 25,9%, el volumen transaccionado es de 830 millones, bajando un 50,3%, los activos en la plataforma son 80 millones de dólares, un 71,2% menor que en 2021, donde los activos seguían el Bitcoin, el 21%, Ethereum, 26%, el resto de las cripto, 27%, y la moneda normal de moneda cash, USD o fiat, es el 100%. Bueno, en esto tenemos, 101, 103, 108, bueno, como dije, 110 millones, un aumento del 24%, y 107% más que el 2020, si se compara, el MTU baja de 11,2 millones de usuarios, contra 8,3, los activos en la plataforma bajan de 2,78 a 80 millones, un 71%, el volumen de traineo baja un 50%, y bueno, las bajas y todo eso. Acá está la distribución, Bitcoin, un 90% de sobre 80 millones, Ethereum, 26%, otras cripto, 26%, que debería ser incluido en la USDC, un 27%, y el dinero fiat, un 6%. Los gastos operativos suman 5904,4 millones, un aumento del 24%, con un 24% anual, siendo un 185% de los ingresos, en el 2021, un 67%. Tenemos tecnología de desarrollo, sub 80,1%, principalmente el costo de negociación, basado en acciones y emisión de capital, además de la aumenta de plantilla en el sector, a principio del año 2022, que se creía que iba a ser otra cosa. Los gastos generales y administrativos suben el 76%, por ejemplo, las operaciones de servicios, asesoramiento al cliente, y una especie de seguro, ante los deslistes de las monedas, de las listas de gas que vimos. Tenemos tecnología de desarrollo, que sube en clase 80%, como te dije, 87% de incremento de las headphones, después al final vamos a ver, y los gastos administrativos, que tienen que ver más bien con lo que es el soporte, hacia las diferentes operaciones, de los usuarios en los requerimientos. Los saldos operativos dan un déficit de 354 millones, en el 2021 tuvimos par días de 49 millones, por desvalorización del euro, la guía libre de esternía de las integraciones Intercompany, la deuda neta suma 3.437,5 millones, similar al año pasado, el flujo de fondos no hubo 1.430 millones, o el 26,7% menor la año pasado, bajando 8.88 millones, por el menor activo sin custodio. Bueno, primero vemos acá, la suba de 20 millones a 265 millones, esto es por la depreciación del euro y la libra, como dije anteriormente, después tenemos 165 millones, bueno, la deuda se mantuvo igual, no hubo ningún pedido de lota más a la SEC, o ninguna suplición más, así que se mantuvo igual que el año pasado, en cuanto a lo que es el flujo de fondos, lo que destaco es la diferencia o la brecha negativa que se tiene pasivos en custodia, que podría ser algo así de 11.000 millones de dólares, por lo cual hace que el cash flow descienda de 17.680 millones a 9.430 millones. Y acá está el descenso, que muestra de 10.480 millones a 4.830 millones. Los activos en custodia y algo más para agregar acá, tenemos en la página 9, la restructuración, donde se sufrió 40,7 millones de dólares por el descenso, acá es un poco la línea de cómo fueron creciendo empleados, llegó al primer trimestre del 2022, a 4.948 empleados, hoy está en 4.500 días de empleados, en 4.500 días de empleados, pero esto, se espera un cambio significativo en la política de criptos en USA y en el exterior, ya que por evidencia, entre étiquis, se esperan regulaciones, para mí no vuelve a pasar lo que ocurrió en el 2022 con los diferentes del liste, y que no sea un riesgo total, no, la inversión de una cripto. También, bueno, a que haya más rigurosidad en la autorización para esto. Para el primer trimestre del 2023 se espera ingresos por subvención entre 6 y 15%, se espera una reducción de alrededor del 30% en gastos operativos, y, como dijimos con los empleados, se espera reducir 950 empleados, acá se espera llegar a 3.650, es decir, menor al final del 2021, pero más o menos volviendo a la plantilla original, con un gasto de 150 millones de dólares, como vimos, este gasto sería cuatro veces más de lo que va a caer en el 2022. Y, yendo al guidance de esto, al cuadrito, muy bien hecho de nuevo, las presentaciones, digo, bueno, las expresiones, el aumento de alrededor, como dijimos, del 6 y el 15%, es decir, 300 y 325 millones, va a haber un crecimiento, o alrededor del 20% de los gastos, la suspensa en los gastos, en transacciones, después de la necesidad de desarrollo, va a seguir subiendo, y, etcétera. Bueno, la liquidez baja de 1.61, 1.05, por baja de activos, la solvencia de 0.13, a 0.06, esto es por los activos en custodia, que los activos que necesitan ser, como asegurados, en una cuenta, que la SEC pone, si sean pasivos como activos, en cuanto a, a los recurros, el valor del libro, 23.6, y las consideraciones, 72.8, la capitalización, en Sátil, de 14.800 millones de dólares, y, esto no es millones, millones de dólares, y, la pérdida por acciones, 11.81, es todo, chao.